Cuatro naciones que lucharán por conquistar el trono. El señor Hugo pasa a tomar parte de la nación. El señor creo que es medio sordo, ¿no? Si el jefe dice hay que hacer algo, hay que hacerle caso. Las competencias más espectaculares de la televisión peruana. Comienza el enfrentamiento. Se golpea fuertemente. No se aglomeren, por favor. Se va con todo, Fabio. ¡Y punto! ¿El combate es? ¡Bacán! Combate, la lucha por el trono. Por ATV, el canal oficial del mundial.